Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, Presidenta? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar. Presidente de México, electo por el pueblo de México, en Cuba no hay un gobierno, en Cuba hay una dictadura que por más de 60 años ha llevado al pueblo a miseria, hambre y necesidad. A usted lo eligieron, al dictador de Díaz-Canel no lo eligió el pueblo. El pueblo, como usted mismo ha visto en los videos, porque estoy seguro que está informado, porque tiene contacto con La Habana y porque en las redes sociales y porque en la televisión y porque muchos medios han sacado la noticia, está demandando. No solamente una ayuda humanitaria, está demandando su libertad, tirado en las calles, pidiendo justicia, pidiendo libertad, pidiendo ya que se vayan los dictadores, que lo que ha llevado a Cuba es lo peor de este mundo. Usted no puede pedirle permiso a una dictadura para ayudar a una dictadura, cuando esa dictadura lo que ha hecho es acabar con ese pueblo. Si usted quiere ayudar a los cubanos, si usted quiere ayudar al pueblo de Cuba, diga las cosas por su nombre, diga las cosas por su nombre, porque si hablas de gobierno, que en Cuba no existe gobierno, existe una dictadura, estás legitimizando esa dictadura y para nada nos estás ayudando. Mi respeto para todos los mexicanos, mi respeto para todos los mexicanos, pero mi pueblo ya está sufriendo. La policía de la dictadura está atacando al pueblo, está matando al pueblo, está golpeando al pueblo, está metiendo preso al pueblo y necesitamos el apoyo de todos los países. Pero no con mentiras, 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 de Brasil, de Costa Rica y lo que tienen que hacer los presidentes lo que tienen que hacer los gobiernos electos en esos países es llamar las cosas por su nombre para que el mundo lo sepa dictadura que está acabando con el pueblo gracias a todos los mexicanos que nos apoyan por la libertad de Cuba, gracias de verdad patria y vida